Nació el 19 de mayo de 1972 en Ankara y vivió en Ankara hasta los cinco años. Originalmente de origen kurdo de Akr, Denis pasó su infancia y primeros años en Aydn después de que su familia emigró a Aydn en 1977. Durante su formación interpretó las pequeñas historias que escribió y recorrió las regiones aledañas con el pequeño grupo de teatro amateur que fundó con sus amigos. Durante estos años, también descubrió su inclinación hacia la música. Mientras interpretaba su primera obra orquestal en 1985, se convirtió en un solista de orquesta muy conocido y solicitado en Aydn. Luego vinieron las obras escénicas en Izmir y Antalya. Cuando participó en el Festival de Sonido Tradicional celebrado en la ciudad de Sultanisar Renéidni recibió el primer premio, sus sueños de venir a Estambul comenzaron a tomar forma en su objetivo. Llegó a Estambul en 1988 y se fue a Alemania en 1989. Productores que no pudieron reconocer a Özkan Deniz en Estambul, quien también continuó trabajando en la música allí, lo descubrieron en Múnich. Hizo su primer trabajo en un álbum en 1992 y lanzó su álbum llamado Aga y Nagladmbeni. Ganó fama con su álbum llamado My Angel en 1993. Lanzó el álbum Bellaz Butterfly en 1994. También atrajo la atención de la comunidad cinematográfica en los programas de televisión que apareció en sucesión. En 1994, hizo su primer encuentro con el cine actuando en la película de Mendú Kondyere Sissene, uno de los decanos del cine turco, llamada Telimilo Bim. A Özkan Deniz, que hizo el servicio militar en 1995, le preguntaron apóstrofe signo de interrogación abierta una mentira. En 1997, hizo un gran regreso con su álbum y en el mismo año Lie, se reunió con la audiencia de televisión con la serie de televisión. Por un lado, su mayor deseo era escribir sus propias historias y darles vida, por otro lado, continuó su viaje musical. Lanzó los álbumes Sefer Dild, Aslan Liké, Leila, Sésana y Ricky Gift, y su álbum Sebracede fue lanzado en 2009. Tuvo lugar con una canción cada uno en los álbumes Sweetre Surel Sharklar de Merkandede. Todavía participa en un proyecto de responsabilidad social cada año. Aparte de Fundación Riñón, Tose Viva Nuestra Escuela, Media Luna Roja este año, con la colaboración de Coca-Cola Turquía y WWF Everity Changes, canta la versión turca de su canción, preparada para el proyecto Bafaya Butter, a Egean Bereketi y publicada en todo el mundo, junto a Pamela y Fuat. Junto con sus estudios musicales, la actuación también ha sido una pasión indispensable para él. En 1999, volvió a encontrarse con la audiencia televisiva con la serie de televisión Asgndaglar Dajezer, cuya historia escribió. En 2002, logró una exitosa carrera en la música con la legendaria serie de televisión Asmal Conak, y también en la actuación. Participó en los proyectos llamados Hunenite en 2004, Kader en 2007 y Askiakar en 2008. Posteriormente, se convirtió en invitado en los hogares de los televidentes con la serie Samanyolu. Junto a sus trabajos en música y series de televisión, continúa su trabajo en cine. Después de Telimilov en 1994, Ea Simoni en 2002, Eis Noa Soldier, Asmal Conak, Ayat en 2003, Uere Areyufiruce, conoció a los amantes del cine con el documental titulado Dance of Love. Todavía continúa sus conciertos cada mes en Turquía y varias partes del mundo. Ozkan Deniz se encontró con sus fans como director, esta vez al margen de la actuación, en la película, que se estrenó en febrero de 2011 y cuyo guión asumió. Mientras continuaba su vida musical con su undécimo álbum Beat Inc. en 2012, asumió el papel del camionero Maur en la película Araf, 2012, dirigida por Jesse Mustaoglu. Se reunió con sus fanáticos el 2 de noviembre con Evim Sensing, su segundo largometraje, que también dirigió y fue premiado en muchas ramas. La tercera película de Ozkan Deniz, Agua y Fuego, de la que volvió a asumir el guión, protagonizar y dirigir, se reunió con el público el 15 de noviembre de 2013. Caracul, que se transmitió en Fox Televisión a partir de 2014, y El día de mi destino escrito en 2015.